¡Hola mequetreces diplomados! Hoy llegamos al gran premio de Singapur, en el Marina Bay Circuit, o como cojones se diga. En lo previo, Cebuari aseguró que no evolucionará el F-60 el resto de la temporada, con lo que sus pilotos se tomarán por saco. Por otro lado, Frenadol hizo que Nelson Paquete se hostiara el año pasado para que ganara frenando Alfonso, y con ello habría Tore y Simons los mandaron a la reputísima mierda. Y para que fuera peor, a grosero se le hostiaba el coche de manera muy similar en los libres, jajeju jajejo jajeja. Por cierto, con esto de picores, Sato como que le debe una disculpa, que si bien fue patoso, lo hizo para bien. Pasamos a la clasificación, porque con esto de los escándalos estoy hasta las soberanas pelotas, joder. En la Q1 los más al pedo fueron Adrián No Sutil, Alcahuete, Pisaculo, Grotesco y Pucci. En la Q2, los más patosos fueron Kakajima, Putón, Ray Putonen, Buena Mierda y Jandro Trucho. Y en la Q3, Barrecero se metió un buen cacharrazo quedando unos pocos segundos para el final, dando bandera roja y sin reanudar la tanga, no sea cosa que buen mierda salga de dar unos metros, jajajajujujia jajajajaja. La Pol fue para Jamil Kondo con Báteres segundo y el Coqueto tercero. Huevón fue cuarto, Barrendero quinto, Alfonso sexto, O'Clock séptimo, el Yeti octavo, Kubrick noveno y cada lento décimo. La bombilla retrocedió cinco puestos por cambiar su caja de cambios y el Barba salió de boxes por quedar muy liviano. Jaimito dijo que para ganar la carrera iba a rezar de rodillas. Mientras no sea asanganchado lo tiene claro, porque de hacerlo menuda osguía se metía, jajajajajaja. Pasamos a la carrera. En la salida Jamil Tongo se escapa en la punta, mientras que frenando Alfonso pasa a Marco Hevón, pero se sale por la escapatoria y le pasan Hevón y Pimo Globo, y Nico Rosaberga se pone segundo. En la tercera vuelta, Grosero abandona y más tarde Jamil Tonto tiene que desconectar su Kers porque se le había jodido. En la vuelta once, Raikkonen logra pasar a buen mierdas, pero cuidándose de que no le jera por el culo, jajajijojuja. En la vuelta diecisiete, Betusto hace su primer repostaje y en la siguiente vuelta lo hacen Nico HS y Marco Hevón. Sobre la vuelta veinte Jamil Potras se detiene en boxes y Rosetone es sancionado con un drive-thru por pisar la línea de boxes. En la misma vuelta, se chocan Kagan Sutiri y Ninggarfield. Esto ocasiona que salga a pista el coche de seguridad. En la vuelta siguiente frenando Alfonso, Covalento, Botánico y Sutileza se detienen en boxes, pero este último lo hace para abandonar. En la vuelta veintidós Alguersuave casi sale de boxes con su manguera para aprovechar hasta la última gota, jajujajiji. Sobre la vuelta veintiséis se reanuda la carrera y en el siguiente giro Nico HS cumple con su sanción. En la vuelta treinta y ocho, Bateres pierde un espejo yendo a toda leche y Rosaberga adelanta a Alguafil. En la siguiente vuelta Bateres hace su segundo repostaje y era sancionado con otro drive-thru por exceder la velocidad en la línea de Pito, digo, Pitlane. En la vuelta cuarenta y cuatro Bebon hace un repostaje y le revisan los frenos, pero no le sirvió de mucho porque después se fue a tomar por culo. En la vuelta cuarenta y seis Hamilton Toy Barrizal hacen su segundo repostaje y luego ambos torolocos se van a tomar unas copas. Solo queda decir que Alonso y Butón parar en boxes pero no es demasiado relevante que digamos. Puzo Nanito ganó su segunda carrera del año, acompañado por un timo globo que alucinaba y un avillado fumando a fondo. Sebastián Bateres fue cuarto, Jenson Botánico quinto, Lagondira sexta, Cagrento séptimo y Cubículo octavo. Ojalá este campeonato se defina en la última carrera porque de lo contrario Mister Orgía está en graves problemas. Nos vemos después de Japón. Gracias por ver el video.